¿Qué tal? Buenas tardes. Damos la bienvenida a los oyentes que se suman a este repaso de la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Antes de comenzar, como es habitual, les envío todo el saludo de todo el personal, perdón, del servicio de comunicación que hace posible este programa, así como el de quien les habla, Claudia Cozar. Hoy es miércoles 19 de mayo y llega la hora de desplegar el relato informativo. ¡Arrancamos! La Universidad Miguel Hernández se posiciona como líder de la Comunidad Valenciana a la creación de spin-offs o empresas de base tecnológica surgidas en el campus, según la octava edición del ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Para saber más detalles sobre este hecho, hoy recibimos al vicerector de Relaciones Internacionales de la UMH, Vicente de Mícol Molina. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Encantado de atenderos. ¿En qué se ha visto que destacan las spin-offs de la UMH? Bueno, en concreto, el caso que comentas es bastante relevante porque, de algún modo, viene a confirmar la buena trayectoria de la UMH en los últimos años en el Parque Científico y, bueno, en este caso, el dato concreto es que destacamos como la primera de la Comunidad Valenciana, con 1,4, si no recuerdo mal, si es correcto, 1,4 empresas de base tecnológica creadas por cada 100 profesores al año, dato que es bastante relevante porque, si miramos que salen 1,4 por cada 100 profesores en un año, estamos hablando de una productividad muy alta y eso viene a sumar la trayectoria de la UMH en creación de empresas de base tecnológica que, hasta la fecha, si no me equivoco, ha sido de casi 130 empresas a lo largo de más de 10 años de vida que tiene el Parque Científico. Hemos visto que la UMH sobresale, además, en el porcentaje de prácticas en el extranjero. ¿Actualmente qué convenios de este tipo tenemos en la universidad? Bueno, la estancia de nuestros estudiantes en el extranjero, en modo prácticas, como sabéis, tenemos dos modalidades del programa Erasmus, el Erasmus Estudios, que es muy utilizado también por nuestros estudiantes, y la parte de Erasmus prácticas, que son aquellas actividades prácticas que pueden realizar nuestros estudiantes en el extranjero, tanto en el ámbito de la universidad como también en el ámbito de la empresa. En este caso, destacamos, estamos en la parte de alto rendimiento, en las prácticas de empresa y de universidad en el extranjero, perdón, de nuestros estudiantes, fundamentalmente en el espacio europeo. Tenemos casi 300 convenios con diferentes facultades a lo largo de todo el espacio Erasmus, y estos son los que, de algún modo, motivan que nuestros estudiantes, bien a través del Observatorio Ocupacional o bien a través del propio Servicio de Relaciones Internacionales, intenten llevar a cabo esas actividades que, sin duda, les van a dar más posibilidades a la hora de obtener un empleo. Muy bien. Agradecemos al Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH, Vicente Micol Molina, su intervención en los informativos de la radio universitaria. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hola, Udia. Buenas tardes. Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido. La Universidad Miguel Hernández recibe más de 2.000 mascarillas para su personal y su sede en Ruanda por parte de la empresa Hispanitas. Dayanara Coronado tiene más información. Representantes de la empresa Hispanitas han donado más de 2.000 mascarillas al personal de la Universidad Miguel Hernández, tanto docente y de investigación como de administración y servicios en el marco de su programa de responsabilidad social empresarial. Estas mascarillas se distribuirán por los campos de Altea, San Joan de Alacant, Elche y Orihuela, así como en la sede que la UMH tiene en Ruanda. Por parte de la UMH han estado presentes en el acto de entrega el presidente del Consejo Social de la UMH, Joaquín Pérez Vázquez, el presidente de la Comisión de Relaciones con la Sociedad Antonio González Piñera, el vicerector de Profesorado José Carlos Espigares Huete, la gerente Emma Benyoc Marco y el secretario del Consejo Social José María Gómez Gras. Así, representando la firma Hispanitas han asistido el director ejecutivo de la empresa Luis Chico de Guzmán, Pablo Chico de Guzmán, Product Manager y Ángela Durá, responsable de Recursos Humanos y RSC. El personal de la UMH podrá recoger las mascarillas donadas en las conserjerías de los edificios correspondientes de su lugar de trabajo. Tras el evento, los responsables de la UMH e Hispanitas han contemplado otras colaboraciones de la empresa para dotar becas de estudio, así como convenios de prácticas. La UMH disputa las finales de Padel y de Boile y Ball femenino en el CADU. Amplía la información Borja Quiles. Las finales del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario CADU 2020-2021 se celebrarán mañana jueves 20 de mayo en la Universidad de Valencia. La Universidad Miguel Hernández las disputará en las disciplinas de Padel y de Volleyball Femenino. Los equipos ganadores, además de ostentar el título de campeones de la Comunidad Valenciana, disputarán el Campeonato de España de cada modalidad. Radio UMH retransmitirá los encuentros a partir de las 10 y media de la mañana en una programación especial. A las 10 y media de la mañana, el equipo de voleibol femenino de la UMH competirá con el de la Universidad de Valencia en su sala sur aulario. Por otro lado, a las 11, en las pistas de Padel del Campus Blasco y Báñez tendrán lugar los encuentros entre las parejas masculinas y femeninas de la Universidad de Valencia y la UMH, mientras que las parejas mixtas de Padel se enfrentarán a las 12 de la mañana en la misma ubicación. Durante la jornada de retransmisiones, el periodista del Servicio de Comunicación de la UMH, Roberto Prada, dirigirá el espacio deportivo con la colaboración de estudiantes de periodismo, de comunicación audiovisual y del doble grado en periodismo y comunicación audiovisual. La retransmisión de la final del CADU se podrá seguir desde las 10 y media de la mañana a través del programa Caducello Universitario Radio UMH, dependiente del Servicio de Comunicación del Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación. Se puede escuchar en los siguientes diales, 99.5 de la FM en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. También a través de internet en el blog radio.umh.es y en Tunein, así como en la app oficial de la UMH para Android e iOS. Además, se podrá comentar la jornada en redes sociales a través de los hashtags caduumh, caducel y generalitatcadu20. La profesora de la UMH, Monserrat Jurado, coordina un libro sobre el periodismo cultural en el siglo XXI. Patricia Moreno, ¿qué nos traes sobre este asunto? Periodismo cultural en el siglo XXI, modelos transmedia para profesionales innovadores. Es el título del libro que han publicado la profesora de la Universidad Miguel Hernández, Monserrat Jurado, y la profesora de la Universidad de Huelva, Beatriz Peña. Supone una propuesta para profesionales especializados en periodismo cultural, así como para aquellas personas interesadas en la docencia y la investigación. El volumen integra 14 capítulos sobre los aspectos más innovadores en un contexto mediático en transformación, en los que han participado 19 expertos e investigadores nacionales e internacionales del ámbito cultural y de la comunicación. Entre otros, en el libro han participado el profesor de la UMH, Alberto García Vilés, Gloria Gómez Escalonilla, de la Universidad Rey Juan Carlos, Cristina, San José y María Monja, de la Universidad de Valladolid, Fabiano Maglioni, de la Universidad de Santa María, Brasil, Marit de Acola, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y Olga Coloquita, de la Universidad de Viena, Austria. El libro reúne experiencias e investigaciones tanto en castellano como en inglés. El prólogo está escrito por el experto en periodismo digital, Xosé López, y el epílogo del padre del estudio del periodismo cultural en España, Francisco Rodríguez Pastoriza. La publicación pretende ser un enlace donde la universidad y sus investigadores compartan conocimiento y resultados de sus investigaciones con la sociedad y el sector profesional, así como mostrar un estudio que permita la crítica y la reflexión del qué hacer periodístico. Hoy en día, las prácticas innovadoras son incontables y demuestran que son más asequibles y más fáciles de implantar que en otras áreas de especialización. El libro se dirige especialmente a los profesionales en activo con el objetivo de ofrecerles una herramienta con la que puedan conocer varios ejemplos de prácticas innovadoras, fundamentalmente transmedia, que puedan servir como referentes para imitar o mejorar según su criterio. También enriquece la literatura e investigación en torno al periodismo cultural y ofrece a los estudiantes de últimos cursos de grado o posgrado claves que puedan ayudar a una formación más actual y próxima a la realidad profesional. La Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández Olga Fuentes ha organizado el webinar Entrada en Domicilio. ¿Puede la policía entrar sin autorización judicial?, que se celebrará mañana jueves 20 de mayo a las 6 de la tarde. El objetivo de esta actividad, dirigida al estudiantado del Grado en Seguridad Pública y Privada de la UMH, es analizar situaciones en las que la entrada de la policía en un domicilio está justificada, y los supuestos en los que se requiere de autorización judicial, así como los requisitos y exigencias que ésta debe respetar. Nosotros nos despedimos ya, pero la actualidad de la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Mañana les traeremos nuevos asuntos, como siempre a la una de la tarde en nuestros diales y a través de la radio online. Disfruten de la tarde. Saludos y salud. Muchísimas gracias por ver.